Vamos a hacerlo. Seve y... Pa, 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 u, pa, pa, one, pa, pa, let's go. Y... Rucata, cucata, tucata, cha, cha. Dos, tres, cuatro y... One, two, three, four, five y... No fuimos, no fuimos. No fuimos, cerramos y... Cha, 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 ra, ra, ra. One, two, three, four y... Pa, ruso, pa, ruso, pa, bien. Cha, 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 cha. ¿Ven, bien, 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 bien. Lenti un poquito, lentita. Lenti, slow. Lenti, slow, glami. Pa, 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 y, pa, 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 pa. Y... Power, bounce. Bounce, 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 bounce. Y... T �... T �, t, due, t,ener... La, 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 y, one, two, four, y, y, cha, 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 ra, cha, 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 cha ¡Eh! ¡Vamos gente! ¡Let's go! ¡Uno! ¡Free! 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 ¡Porto! 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 ¡Suelta! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Que nos da. ¡Porto! 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 ¡Porto!